¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, decida tomar forma de ser humano? ¿Qué es la palabra del Señor? Es una expresión que dice que Él tomó el acto de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, obviamente invalidándola, abriendo para nosotros el camino para la salvación. Me parece un milagro extraordinario, una muestra de amor extraordinaria, perdónenme, pero a mí me conmueve totalmente este tema de la encarnación. Bueno, yo quiero repetir algo que ya había mencionado, hacer énfasis en la forma que tomó el momento de la encarnación. Fíjese usted, anunciado por los ángeles, celebrado por las estrellas, saludado por los reyes y sin embargo, Cristo decide venir. Por cierto, voy a hacer un paréntesis acá, usted y yo debemos pensar que todas las acciones y todas las palabras de Cristo fueron absolutamente intencionales, tienen una razón de ser, tienen un propósito, un objetivo. Y dentro de toda esta maravilla de la encarnación, el Señor Jesucristo decide nacer en un pesebre. Fíjese, voy a leer la expresión de Lucas capítulo 2, verso 7. Y dio a luz su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta expresión, a mí me, no sé, voy a volver a usar la palabra, me conmueve. No había lugar para ellos en el mesón. Esto es un símbolo de lo que en realidad sucede en toda la creación. Voy a decirle esto. En el mundo hay lugar para toda clase de vicios, para toda clase de pecados, para toda clase de placeres. En el mundo hay lugar para la lujuria, hay lugar para la codicia, hay lugar para la envidia. En el mundo hay lugar para todo tipo de pecado. Y sin embargo, dice, no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque, hablemos del mesón un momento, en el corazón depravado del ser humano no hay lugar para el Señor Jesucristo. Ese es otro milagro enorme, que Dios en su misericordia envía al Espíritu Santo para que nos convenza de justicia, de juicio, de pecado, para que abra nuestro corazón, para que seamos capaces de rendirle la vida a Cristo. Que Dios en su amor, porque dice muy claramente que no lo amamos nosotros, sino que Él nos amó de primero. Entonces, para mí esta bendición tan grande de la encarnación me habla del amor de Dios. Me habla de que, si bien no hay lugar para Él en el mundo, aquí estamos nosotros para ser lumbreras, para que traigamos la luz del Evangelio a los demás. Cuando el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, se manifestó, dice, no había lugar para Él. Y, sin embargo, vino a morir por nosotros. Yo tengo dos pasajes hoy sobre los que voy a hacer énfasis. Este pasaje que dice, a sus hermanos, a los suyos vino y no le recibieron. Esto me parece tan impresionante. Por eso esa expresión, no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, escogió nacer en un establo, puesto el niño en pañales, en un pesebre. Y, con esto, Él nos mostró, yo hice énfasis en esto la semana anterior, Él nos demostró que la herramienta más poderosa para vencer el pecado del orgullo es exactamente el contrario, el opuesto, la humildad. El Señor Jesucristo hizo esto a propósito, fue nacer de la forma más sencilla para que no haya nadie, absolutamente nadie, que se sienta excluido de la humildad, de la sencillez y de la manifestación maravillosa del amor de Jesucristo. Bueno, cuando el Señor, yo quiero mostrarle también cómo el Señor cumplió su palabra de esta manera. Dice, ciertamente a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Juan 1.11. ¿O qué le parece a este otro? Juan 3.19. Vino la luz a este mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Este descubrimiento inmenso de la humildad y el llamado que tenemos nosotros a caminar el camino de santidad y a caminar, obviamente, en humildad, esto nos abre los ojos de cómo Cristo nos vino a enseñar cómo vivir y cómo caminar. Mire Proverbios 16.19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿O qué le parece Proverbios 11.2? Cuando viene la sabiduría, perdón, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. A mí me emociona. Isaías 29.19 dice, Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. ¿Vio? Es lo que yo trataba de decirle. Esto es una consecuencia de que le hayas cogido el camino de la humildad. Que aún los más pobres encuentran siempre la maravilla del amor de Dios y encuentran cómo salir de esa pobreza. Porque no se le olvide a usted que en esa cruz se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestros pecados, se llevó nuestra pobreza y nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué le parece? No hagas nada por contienda ni por vanagloria, sino que antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora quiero yo pasar al mensaje del día de hoy. El día de hoy voy a hablar de otro tema extraordinario. Hoy voy a hablar de la redención. Quiere decir que comencé la semana anterior con la encarnación de Cristo. Hoy voy a hablar del glorioso plan redentor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana entrante me tocará la expiación. Es decir, voy a llevarle por un camino para que usted se dé cuenta de todo lo que Dios hizo por nosotros y luego voy a insistir en el tema de la fe para que comprendamos que todo esto es ya una realidad para que la podamos vivir. Que no es algo futuro, no es en el reino, no es en el milenio, es ahora, acá, por el sacrificio que Cristo realizó por nosotros. Así que entonces déjenme llevarles a ustedes a este glorioso plan de redención. Y fíjese que voy a comenzar en un lugar maravilloso. Voy a hacer algo así como lo que dice con la parábola del buen samaritano. A mí me parece extraordinario que Dios en una parábola nos da el plan desde la creación hasta la segunda venida. Me parece extraordinario. Lo mismo pasó con el símil que usamos, ese símbolo que es la boda judía. Y también vimos el plan de Dios en la boda. Hoy le llevo a otro pasaje maravilloso. Yo he estado leyendo, he estado estudiando y me he enterado de que el pueblo de Israel, en especial los estudiosos, los rabinos, toman un pasaje en particular y dos versículos en particular como el inicio de lo que ellos entienden como la redención. Obviamente ellos no están hablando de Jesucristo, el Mesías Redentor. Eso ya lo sabe usted. Pero hablan de la redención. Ellos esperan la venida del Mesías. Nosotros entendemos que el Mesías ya vino hace dos mil años y que va a volver a regresar por su iglesia. Va a establecer su reino milenial aquí en la tierra por mil años y después el reino celestial por la eternidad. Quiero llevarle entonces a estos dos versículos de donde, como le decía, en especial los rabinos, pero todos los que estudian la palabra, la Torah en Israel o fuera de Israel, los judíos en otras palabras, toman estos dos pasajes como el pasaje importante acerca de la redención que el Mesías hará de ellos. Entonces, ellos que todavía están esperando al Mesías, que no toman a Cristo como el Mesías, ellos parten de estos dos versículos. Capítulo 37, libro de Génesis, versículos 12 y 13. Dice así. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem e Israel dijo a José, usted se recuerda que Jacob le es cambiado el nombre por Israel, o sea que estamos hablando de la misma persona. Israel dijo a José, su hijo, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él contestó y dijo, sí, iré. Esto es una maravilla. Voy a llevarle a usted ahora a este pasaje para que usted mire que aquí está la semilla de la redención. Dios es maravilloso. En cada parte, cuando nosotros buscamos a Jesús, lo vamos a encontrar. Yo estoy con mucho deseo de hablar de esa expresión, los días de Noé, para mostrarle la riqueza que hay en ese mensaje de 100 años que predicó Noé acerca del pecado y sobre todo, por supuesto, del arrepentimiento y de la gracia. Y sin embargo, no lo oyeron 100 años. Igual aquí, en una cápsula, Dios nos va a abrir el panorama de la redención. Le voy a contar la historia porque seguramente que usted ya la sabe, pero solo se lo voy a recordar. Jacob tiene un número de hijos, 12, y José es su preferido porque lo tuvo en la vejez, porque es el menor. No solo por eso, sino que porque José le lleva reportes de sus hermanos que no actúan bien. El papá le regala una túnica de colores y muestra su favoritismo hacia José. Entonces, sus hermanos lo odian. Lo odian, lo aborrecen, dice la palabra. Y José, además, tiene un sueño. Y sueña que los 11 se inclinan ante él, se pusieron peor. ¿Qué estás diciendo? Que todos nosotros vamos a ser inferiores a ti y que nos tenemos que postrar delante de ti. Más se enojaron. Y luego vino y tuvo otro sueño. Y en el sueño, el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a él. Entonces, el mismo Jacob dijo, ¿pero qué estás soñando? Quiere decir que tu madre y yo y tus hermanos tendremos que postrarnos delante de ti. Fíjese usted que ya Dios le estaba hablando de su futuro. Es evidente que los sueños que José tuvo se los dio Dios porque los sueños eran prácticamente sueños proféticos. No, no prácticamente. Eran sueños proféticos de lo que después vino a suceder. Pero yo lo que quiero tomar acá es esa semilla de la redención. Fíjese usted en esto que voy a comentarle. José es vendido por sus hermanos. Sus hermanos no le quisieron. Sus hermanos le aborrecieron. ¿Se acuerda que le leí el pasaje? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego vino José y lo salvó Rubén, su hermano, porque ellos lo querían matar, recuerda. Pero entonces lo pusieron en una cisterna en la ciudad de Dotán. Me llama la atención porque Dotán significa dos pozos. Y en realidad a José lo pusieron en un pozo y a Jesucristo también, allá en la casa del sumo sacerdote, ahí lo pusieron también en un pozo. Así que me impresiona la exactitud, la maravilla de la palabra de Dios. Entonces a José lo ponen en una cisterna. Pero luego vienen unos ismaelitas y sus hermanos deciden venderlo. Y lo venden y lo entregan a la esclavitud. Es bien importante todo lo que sucede. Lo entregan a la esclavitud. ¿Y qué quiere decir redención? Redención quiere decir exactamente comprar a alguien para librarlo de la esclavitud. De hecho, José es el primero de los israelitas que llegan a Egipto. Él llegó a Egipto. Usted recuerda todo lo que pasó a José hasta que al final paró siendo la mano derecha del faraón. Pero recuerda usted todo el periodo de prueba. Bueno, José cumplió la profecía. Sus hermanos llegaron. Hermanos que lo habían aburrecido, que lo habían despreciado, que lo habían desechado, que lo habían vendido porque se pagó por él. Se pagó por José idéntico que se pagó por Cristo. Recuerda usted las 30 piezas de plata. Las similitudes son maravillosas. José entonces es un tipo, un símbolo, una figura con su vida de Cristo y la redención de Cristo y la venida del Mesías. Entonces, voy de nuevo. José va a Egipto y él es literalmente el primero de los israelitas que va a la esclavitud. Claro, no fue esclavo inmediatamente él. Pero a partir de ahí es que el pueblo de Israel cumple la palabra que Dios le había hablado a Abraham y va los 400 años a la esclavitud a Egipto. Ahora, se necesita que el Redentor pague un precio para poder librarle de la esclavitud. Evidentemente aquí Dios lo hizo en persona, usó a Moisés, abrió el mar y sacó al pueblo de Egipto y lo sacó a la libertad. Y no solo, sino que después de cruzar el Mar Rojo, en el monte Sinaí, se les presentó Dios mismo. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Bueno, pero igual con Cristo. Redimir quiere decir volver a comprar o comprar de nuevo. Comprar para librar o libertar a alguien de la esclavitud. Es exactamente lo que hizo con nosotros. Con el precio de su preciosa sangre nos sacó de la esclavitud del pecado. Lo que yo quiero mostrarles, perdónenme si me entusiasmo demasiado, pero lo que yo quiero insistir, lo que yo quiero mostrarles es que esto ya fue hecho. Esto es un privilegio que Dios nos dio, que nosotros debemos aprender a recibir y vivir en él. Entonces, a través de su preciosa sangre, nos libertó de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la carne, de la esclavitud en términos generales. Y nos trajo a la libertad preciosa en Cristo Jesús. Mire, la redención implica, número uno, que tiene que haber un redentor. Cristo es el redentor. Número dos, que tiene que haber un precio. Lo hubo, su preciosa sangre. Y número tres, sirve para libertar a alguien de la esclavitud. Así que esto es extraordinario, esto es verdaderamente maravilloso. Ahora, quiero mostrarles que este tema es un tema que se da consistentemente en la escritura. Todos decimos que aún antes de los cinco libros del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia, aún primero que ellos, antes que ellos, es el libro de Job. Tradicionalmente se acepta que el libro de Job es el libro más antiguo. Bueno, pues yo quiero mostrarles que en el libro más antiguo, en Job capítulo número 19 y verso 25, dice, Job dice, yo sé que mi redentor vive y que al final se levantará. Es extraordinario, me parece maravilloso. Y qué opina del Salmo 78, verso 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su redentor. Dios Todopoderoso es nuestro redentor. El Señor Jesucristo vino a redimirnos. Redimirnos quiere decir, nos vino a comprar con precio para sacarnos de la esclavitud. De la esclavitud, insisto, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del temor, de la esclavitud del vicio, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la carne, de la esclavitud de Satanás, de todo tipo de esclavitud nos vino Cristo a salvar, a redimir, a recomprar, a hacer libres. Entonces, me parece a mí maravilloso. Le voy a leer Isaías 59, versos 20 y 21. Y vendrá el redentor a Sion y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Mire qué maravilla, mire qué misericordia de Dios. Es una profecía maravillosa de Isaías. Veamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tengo que volver a leerlo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué maravilla. Gloria al Señor. Salmo 107, verso 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Es lo que le estoy diciendo. Ya nos redimió del poder del enemigo. Satanás está vencido, está derrotado, exhibido públicamente. Los decretos que había en nuestra contra anulados. Cristo nos hizo la justicia de Dios y Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho libres. Yo le invito a usted a que usted aprenda a vivir en esa libertad. Hablé con un amigo pastor esta semana y me recordó predicar acerca de John Lake. John Lake tiene una vida extraordinaria, un ministerio de sanidad divina extraordinario. Y un día estaba ayudando en la peste, estaba ayudando a los enfermos y le dijeron, mire, es una imprudencia, usted se puede enfermar. Y él dijo, no, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús mora en mí. Y si el espíritu de vida de Cristo Jesús está en mí, vivifica mi cuerpo mortal. Y ninguna enfermedad y ninguna peste va a afectarme. No lo entendieron, se rieron de él y alguien lo desafió. Y le dijo, ¿qué pasaría si usted toma una de esas segregaciones de un enfermo y entonces se va a infectar? Y él dijo, yo le demuestro a usted que cualquier virus y cualquier plaga, cuando toque mi piel, muere. Se sorprendieron. Tomaron un microscopio, ¿saben ustedes? Y le pusieron en su piel, le pusieron en su piel la enfermedad, la peste. Y la peste delante de los ojos de ellos, en el microscopio, murió cuando entró en contacto con la piel de John Lake. Así era John Lake para creer en la sanidad divina. Eso es lo que yo busco. Que usted y yo creamos, vivamos por fe y vivamos una vida totalmente sobrenatural. No tenemos por qué seguir con un pie en el cielo y un pie en la tierra. No, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Desde ahí estamos. Cristo ya venció al enemigo y Cristo ya nos redimió. Por eso me gusta este pasaje, ¿no? Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Salmo 107.2. ¿Y qué le parece en Lucas 1.68? Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo. ¡Qué glorioso! Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Pero ¿cómo fue? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras dice, mediante el sacrificio y el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Colosenses 1.12. Este es maravilloso. Colosenses 1.12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora uno de mis pasajes favoritos, esta carta de Pablo a los Efesios, para mí es maravilloso. Le voy a leer Efesios 1, versos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es maravilloso. Y aquí le voy a leer ahora también en el libro de Efesios, en el capítulo 2, a partir del verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, a mí esta frase me conmueve, pero Dios, que es rico en misericordia, qué maravilla, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Dios, porque, perdón, sí, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras de antemano para que usted y yo caminemos en ellas por su gracia, por su amor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros estamos siendo edificados para ser morada de Dios, para ser templo del Espíritu. ¡Qué maravilla! Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, 1.30. Ahora voy a leerle Isaías, capítulo 35, los primeros 10 versículos. Dice así, Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los cielos serán abiertos, perdón, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Oiga esto, no habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Y ahora voy a terminar con un pasaje de Jeremías capítulo 31. Yo no voy a leer el capítulo entero, pero le aconsejo que usted lo lea completo. Jeremías 31. Yo se lo voy a leer del verso 27 al 34. Dice así. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A mí me parece extraordinario, me parece extraordinario. El Señor Jesucristo usó la frase, el Padre me envió. Y esa frase era perfectamente reconocida por los fariseos. Ellos entendían perfectamente de qué estaba hablando. No lo quisieron aceptar, lo rechazaron, ya todos lo sabemos. Pero Él se los estaba diciendo. Él se los estaba diciendo con plena claridad. Y aunque a veces en el Evangelio nos parece que Él evade la pregunta, recuérdese que cuando llegó la Pascua le dijeron, ¿Eres tú el Mesías? Ustedes lo han dicho. Es decir, cuando Él ya dice, llegó mi tiempo. Recuerdan, porque antes decía, no ha llegado mi tiempo. Así que José fue enviado por su padre, Jacob, como Cristo fue enviado por su padre, el Dios Todopoderoso. Fue a buscar a sus hermanos, quienes por cierto lo rechazaron. Lo vendieron. Datán, que significa dos pozos, ya se lo dije. Y pagaron un precio por José como pagaron las 30 piezas de plata por Jesús. José sale del pozo y se convierte realmente en el segundo en importancia en Egipto al lado del faraón. ¿Y qué hace? Cuando llegan sus hermanos, porque hay hambre en la tierra, recuerda usted el sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, la administración maravillosa que hace José de los recursos. Pero cuando llegan sus hermanos, ¿qué hace José? Va directamente con el faraón a interceder por ellos. Y faraón contesta, por supuesto, trae a tu padre, trae a tu familia y ponlos en lo mejor, dales gozén, que vengan y que vivan acá y dales de todo. Cristo intercede por usted aún el día de hoy delante del Padre. Así que no tenemos por qué tener temor, debemos tener fe. No tenemos por qué tener culpa, debemos tener justificación y agradecimiento en nuestro corazón a Cristo. Debemos apreciar el don de la redención. A mí me parece maravilloso. Fíjese usted, estos muchachos, porque deben haber sido jóvenes los hermanos de José, lo venden, se deshacen de él. Es más, lo querían matar, pero lo entregan y se pierde. Ellos seguramente que jamás soñaron que iban a volver a verlo en su vida. Y cuando lo ven, lo encuentran vestido de poder y de gloria, como el Señor ahí en Egipto. Eso es extraordinario. Bueno, es lo mismo que le va a pasar al pueblo judío. Vino el Mesías y no lo recibieron, lo rechazaron. Y va a regresar el Mesías en el poder y en el resplandor de su gloria. Y le van a reconocer. Y Dios es amor y Dios es perdón. Y ya nos está anunciando lo que va a ser. Pero quiero decirle, quiero recordarle que así como fue José a interceder por su familia, así intercede Cristo por usted. Y ahora termino con Romanos 8.34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, yo espero que estos mensajes, el de la encarnación, ahora el de la redención, vayan haciendo mella en el corazón de cada uno de nosotros. Que vayan entrando y que esa palabra vivifique nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente y que vaya también modificando nuestra conducta. Para que cada uno de nosotros nos vayamos preparando, como dice el libro de Apocalipsis, que la novia se prepara para el Cordero. Querido hermano, antes de terminar, quisiera hacer una oración por cada uno. Quisiera clamar a Dios por milagros. Señor, está impactando mi corazón de que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de fe, es un Dios de amor. Así que si usted tiene una necesidad de la naturaleza que sea, física, espiritual, familiar, lo que sea, yo quiero el día de hoy orar y creer con usted por un milagro en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Nos convenimos como una familia que somos, mi Señor. Y oramos, Padre, para que tú suplas la necesidad en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada vida, en cada corazón, mi Señor. Yo me pongo de acuerdo con mis hermanos en el nombre de Jesús. Y levanto delante de ti, oh Dios, nuestras necesidades, nuestras aflicciones y nuestros problemas. Y creo, Dios Todopoderoso, que si tú enviaste a tu propio Hijo a morir por nosotros, la palabra dice, ¿cómo no nos darás todas las demás cosas? Así que clamo, mi Dios, con la plena certeza de que nos escuchas y que tú, Dios Todopoderoso, suples la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.